Este libro son los primeros 100 años del club en donde está destinado al club en sí y unas palabras a Diego que ha sido el nexo y que seguramente seguirá haciéndolo 100 años de historia 100 años de historia que ojalá nos den 100 años de relaciones futuras 100 años de historia que esperamos que podamos tener 100 años de relaciones con ustedes en el mundo ¿Quieres estar en la foto?